Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Vas y alche, siente el cruel Que recojan, que recojan, que recojan Que recojan, que recojan Vamos allá Yeah, 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 yeah El número uno, Gakuno, 24, 5 Rompiendo, 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 brother A nivel del choque, el choque El choque de las ocho y el boche navideño Urbano Bueno, que vean, atención, Dominique de Republic Atención, país, atención, atención Mi gente Ya salió el remix, el remix La vainita, la vainita remix Bueno, ahí está Ahí está el insuperable Lírico, ahí también está Mozart También está Secretos, Mervis, Sekibicini Un tro de gente Pila de gente, ¿verdad? En el nuevo corte, en el nuevo remix La vainita, yo voy a colocar un poco Ahora, para que la gente lo escuche Y la gente me llame entonces Y me dé su opinión ¿Quién metió mejor ahí? ¿Quién quedó mejor? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó el remix? La vainita Voy a colocar la atención Para que entonces me llamen Al 472-4494 472-4494 Voy a colocar un poco del remix La vainita Para que la gente escuche bien Y qué lo que Y me dé su opinión ¿Quién metió mejor ahí? ¿Quién se montó mejor? Mejor verso, qué sé yo Mejor lírica ¿Quién tiene más flow ahí? Si te gustó o no te gustó Si lo arreglaste, si lo bañaron ¿Qué lo que? Vamos allá entonces Con la vainita remix Aquí en Kakuno 24-5 Para que la gente me dé su opinión Señores En el choque de las ocho ¡Vamos allá! Ahí está el remix La vainita señores Ahí está el remix La vainita Donde se montó La insuperable Se montó lírico Mosa de la palabra Secreto Marby Secchibicini Entonces Voy a coger llamada Este momento Para que la gente Me diga realmente ¿Quién mató a él? ¿Quién mató a la vainita? ¿Quién se montó mejor? 4-7-2-4-4-4-9-4 Si lo escuchaste ya La vainita remix Quiero que la gente Me llame este momento Para que la gente Me comente ¿Qué le gustó? ¿Qué no te gustó El remix? Si está mejor Al original Si te gustó más Al original ¿Qué es lo que realmente? 4-7-2-4-4-4-9-4 Ahí está Kakuno 24.5 Está ahora en vivo Con el chico Sandy La real muy brother Se reporta Se reporta Está ahora mi hermano Vladimir Mi hermano Vladimir La gente de Insa GPS A esta altura Del juego de Navidad En estos días Pila de delincuentes En la calle Azotando la avenida Brober Tumando vehículos Yo tengo el mío asegurado Ya con la gente De Insa GPS Lo puede buscar ahí En Instagram Arroba Insa GPS Vamos allá entonces ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Quién faltó? ¿Quién sobró? En este remix De La vainita Vamos a ver ¿Qué es la gente? Buenas noches Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde? Gabriel Hinaldo De Atomago Algarito Dame tu opinión ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Quién sobró? ¿Quién faltó en el remix? ¿Quién se montó mejor ahí? En realidad Está tan bueno Con esto Era materialista Siempre con su tiradera Pero Fue una de las que le metió mejor No, porque No No, porque Está ahí de superable Insuperable Que está ahí de superable Eh, perdón Si, la insuperable La insuperable Bueno, pero Le metió bien, bien Le metió bien, bien La insuperable Dice él Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver 472 4494 Quiero que la gente me llame La gente que me dé su opinión ¿Verdad? El oyente certero De Kaku 94.5 La gente que sabe de esto Bro Que me dé su opinión ¿Quién se montó mejor ahí En el Remy La Vainita? ¿Quién te gustó? ¿Quién no te gustó? Mejor verso ¿Quién faltó? ¿Quién sobró? ¿Qué es lo que? Por Dios Vamos allá Vamos allá Hello Ese soy yo, brother ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde monta? Hay la linda formación De la copia Presentando los reyes del sonido ¿Cómo tiene que ser, brother? ¿Quién se montó mejor ahí? Mejor verso ¿Quién te gustó? ¿Quién no te gustó? ¿Quién sobró? ¿Quién está de más? ¿Quién faltó ahí? Te digo la verdad Es que también Que fue la chica Que se burló ¿Quién? Esperable Me gustó la foto La del mito Mucha bendición para ella ¿Se burló a ella Superable entonces, brother? Claro Ya porque se burló en todo ¿Quién para ella? ¿Quién faltó? ¿Quién faltó ahí Ese remix ¿Quién está de más ahí? Claro Y ahí estuvo muy bien Este equipo estuvo muy bien Ella que se burló Pues ella es superable Ok Por ella del sonido Claro Bien, bien, brother Bien, bien Ahí está la gente llamando La gente opinando Brother ¿Quién se burló En este remix La vainista Mi para? Mejor verso Mejor lírica Mejor flow ¿Quién está de más ahí? ¿Quién faltó ahí? Vamos ya ¿Quién está ahí? Hello ¿A qué boletín de Boca Chica? Es la gente de Boca Chica ¿Cómo fue Mozart? ¿Mozal? ¿Te gustó Mozart ahí? Claro Ya tú sabes Mira ahí ¿Quién está de más ahí? ¿Quién faltó ahí? Este remix Bueno Están bien Están como una musiqueta ¿Cómo dice? Ah, pues está bien Está bien Tranquilo Dice que Mozart Rompió ahí Dice que Mozart rompió ahí La gente de Boca Chica Vamos ya Vamos ya 472 4494 En el remix La vainita ¿Quién? ¿Quién rompió ahí señores? ¿Quién metió mejor ahí? ¿Quién se montó mejor ahí? 472 4494 La gente que me llame Ahí también este reporte Está ahora mi gente De Fashion 2 Como toda la moda Con motivo de Navidad Tremendo fue esta ropa Arranca para allá Mañana viernes Llévate la pinta Que más te gusta Vamos a ver Quiero llamar A la gente 4-7-2-4-4-4-9-4 En el remix La vainita ¿Quién se montó mejor ahí? ¿Quién estuvo de más? ¿Quién faltó ahí? Hola, ¿Quién está ahí? Hola, hello Hey, hermano Cuenta, cuenta ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Quién se montó mejor ahí? ¿Quién rompió? ¿Quién faltó? En verdad No me gustó Mente Sí, fue el único Que le metió Como elemento ¿Quién, quién? Los demás Le metieron Copiaron de don Miguel Don Miguel O sea, ¿Quién fue el que le metió Mejor entonces Según tú Ahí O sea, que los demás Intentaron Seguir el ritmo De don Miguel Tú dices Bueno, ahí está Bueno, ahí está Ahí está Dice él Que los demás Exponentes Que estuvieron ahí O que están En ese remix Trataron de seguir La línea De don Miguel Sin embargo Que Sekevicini Fue él Él fue Sekevicini Él Hola, ¿Quién está ahí? Hello La insuperable Mató ahí Se la robó La insuperable Se la robó Claro Que sí Un límite Una vaina Heavy Heavy Alante Siempre Pero bien 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 Dice que mató Ahí Un superable Hello Chico Ay ¿Quién está ahí? El subidor Bolívar Qué vainilla La rubirosa Mira ¿Quién quedó mejor ahí? ¿Quién se montó mejor? Rubito La robó El conmigo Ok Bien Bien ¿Quién se montó mejor ahí? ¿Quién rompió ahí? Mejor verso ¿Quién faltó? ¿Quién sobró ahí? Para mí ¿Quién rompió? La insuperable Esa madre Esa es buena Que rompió La insuperable Dice ella Bueno Bien Bien Heavy Vamos a ver Dos más Señores El nuevo remix El remix De la vainita De Don Miguel Quiero Ahí se montó Secchivicini Liro Liro Lirico Lirico Vamos a la para Marvy Según la gente ¿Quién se montó mejor ahí? ¿Quién lo hizo mejor? Vamos ya 4, 7, 2, 4, 4, 4, 4, 9, 4 A ver quién está ahí Hello Aries Ok Cuéntame hermano Cuéntame ¿Quién se montó mejor ahí? ¿Quién faltó? ¿Quién está más ahí? Ese remix ¿Quién se montó? Falta un poco de gente ¿Quién? ¿Quiénes faltaron ahí? ¿Quiénes faltaron ahí? Ahí faltó un chelucha Y yo quizá que alguien me explique ¿Qué hace? ¿Qué es que hiciste en ese ritmo? O sea que no cabe ahí Secchivicini No cabe ahí No cabe ahí No cabe ahí Ojo ¿Por qué no cabe Secchivicini ahí? No Secchivicini no No me la notas Es que ahí faltaron Tide gente Bueno No te la notas Tide de tiempo Matar los mil Faltan mucha gente ahí Dice que está de más Se que vestir Este ritmo Qué vainilla Ay, 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 ay Vamos ya a la última La última La última Ahí también se reporta Mi hermano Fundanegra Arroba Fundanegra Arroba Fundanegra Una cuenta de Instagram De chisme Espectáculo Que mete veneno fuerte Arroba Fundanegra Dice que está Cuarta hasta ahora La última Bueno, ¿Quién rompió? ¿Quién rompió? ¿Quién se metió mejor? ¿Quién se montó mejor En este remis? La vainita De Don Miguelo Secchivicini Marbeat Moza la para Lírico La insuperable ¿No? Para ti ¿Quién se montó mejor? La última La última Una más seis Vamos allá 4, 7, 2, 4, 4, 9, 4 Vamos a ver ¿Quién se metió la gente? ¿No? La última ¿Quién se montó mejor En ese remis? La vainita Señores Que salió hoy Y aquí lo colocamos En Kaku 1, 24, 5 A nivel del Choque de las 8 A nivel del Bolche Navideño Urbano Bueno, yo en lo particular Entiendo que quedó Súper bien Quedó súper bien Vamos a ver La última Hello, hello La insuperable Buena mejor Que se montó Junio En ese remis Buena Corriendo el sonido El travel La insuperable Dice la última La última Hello Hey, buenas Hey, brother ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? Bien, hermano Pero oye, mi hermano No me pasa Cuando tú haces algo Tú tienes que superar Lo que ya te ha establecido Ok Cuando usted es un remis Tú tienes que explotar O sea, superar lo que ya estaba Pero yo creo que la original Está mejor que esto Que está con ellos Ah, ¿te gusta más original Que remix Entonces? Claro que sí El remis Es para explotar con dos No va a que El track Que es lo mejor que esto ¿Qué es lo mejor ahora? Bueno, ahí está Ahí está Tremenda 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 ¿No? Tu opinión Bueno, yo también entiendo Que la insuperable Se la comió ahí La insuperable Rompió Se montó bien Además también Hay que reconocer Que la insuperable Señores La insuperable Ha tomado Ha ido madurando Ha ido creciendo Vocalmente Como artista Y en este remix Y en este remix Se la comió El choque El choque Y el ponche Navideño Urbano Siente el choque Cintura con cintura Cadera con cadera Que esté la nueva moda Siente el choque Paz y al Se siente el cruel Chocame contigo Una y otra vez Nada Tu pecera Como si fuera un pez Vamos